Estamos en el bañario Albino Cotro, este bañario municipal, que empieza a ser un bañario municipal parque. Te lo invitamos a disfrutar, lo estamos inaugurando el lunes. El lunes a las 10 de la mañana los esperamos a todos, a todas las familias del barrio, a todas las familias de Neuquén, que vean y disfruten lo que se hizo acá, que es hermoso, y pueden disfrutarlo en familia, y siempre cuidándolo, que son espacios públicos, donde revalorizamos un montón de aspectos, y la verdad que es muy lindo. Los invitamos el día lunes a las 10, acá el intendente que le está poniendo muchísimas ganas a esto, y son espacios hermosos. Bueno, Walter, junto a 200 trabajadores municipales, trabajaron noche y día para que esto sea una realidad, y este nuevo bañario parque lo puedas disfrutar. Te esperamos el lunes a las 10 de la mañana para la inauguración. Vamos a estar con Omar, disfrutando de este momento. Te esperamos.